Escucha. Camina. Abajo. Sí. Arriba. Sí. Baila. Baila. Camina. Corre, 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 corre. Abajo. Arriba. Abajo. Escucha. Mira. Mira. Aplausos. Salta. Muy bien. Ok. Un círculo. Un círculo. Un círculo ahora. Muy bien. A ver. Dame una mano. Dame la otra. Date una vuelta. A ver. Todos arriba. Todos abajo. Todos a saltar. Muy bien. Dame una mano. Dame la otra. Date una vuelta. A ver. Todos arriba. Todos abajo. Todos a aplaudir. Perfecto. Dame una mano. Dame la otra. Date una vuelta. A ver. Todos arriba. Todos abajo. Todos a bailar. Muy bien. Dame una mano. Dame la otra. Date una vuelta. A ver. Todos arriba. Todos abajo. Todos a caminar. Muy bien. Todos a caminar. Camina, camina. Camina. Muy bien. Alto. Alto. Dame una mano. Círculo, círculo, círculo. Círculo. Dame la otra. Date una vuelta. A ver. Todos arriba. Todos arriba. Todos abajo. Todos a aplaudir. Muy bien. Dame una mano. Dame la otra. Date una vuelta. A ver. Todos arriba. Todos abajo. Todos a saltar. Muy bien. Dame la vuelta. 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 Muy bien.